Una vez que llegue la fiscal, creo que se da un trámite corto para que los chicos ya se puedan retirar y viajar a Paraná. Y en sí, ¿cómo están después de todo lo sucedido? ¿Cómo están? Anímicamente muy mal, obviamente, que esto no va a pegar y mucho. En lo personal estoy muy indignado con el comportamiento de los árbitros. Que algo ya teníamos con mucho temor con Baliño porque nos había perjudicado enormemente en el partido que jugamos contra Arsenal en Patronato, de local. Así que ya teníamos antecedentes de Baliño en contra de Patronato. Y Máxime, con la declaración del presidente del tribunal de árbitros, que salió a defender a Baliño, en una atracción que a nuestro criterio y a criterio de mucha gente fue pésima. ¿Y de los incidentes qué dice? De la agresión a la policía y a todo eso. ¿Qué nos puede decir? Bueno, eso vamos a esperar el informe de Baliño, a ver cuál es el informe. Y seguramente vamos a tener ahí también algunas bajas para el partido de Patronato, porque seguramente el informe no va a ser positivo. ¿Con respecto a lo que acusan es resistencia, autoridad y lesiones? Sí, resistencia, autoridad y lesiones. ¿Van a declarar o se van a abstener? Los chicos se van a abstener. De esto tenemos el abogado que gentilmente Tapia no ha ofrecido de AFA. Se pusieron a disposición, así que están trabajando desde el primer momento para poder liberar esta situación. ¿Se reunió con ellos? ¿Qué dicen? ¿Están arrepentidos? Los chicos sí, obviamente. Nosotros no justificamos su actuación, pero comprendemos su impotencia. Un partido caliente que necesitábamos ganar y bueno, se sintieron afectados por las decisiones de los árbitros. ¿Ese dijo que llegaban condicionados por un arbitraje de Baliño, que ya los había perjudicado? Personalmente sí. ¿Por qué siente que pasan esas cosas? Personalmente sí. Esto es a título personal, tratando de ser los más objetivos posibles. Siempre Baliño nos dirigió mal. ¿Y qué opinan? ¿Es Baliño o es Barracas? No, yo tengo que actuar en función de lo que se ve y acá lo que se ven y lo que dirigen son los árbitros. No son Barracas, no es Arsenal, no es AFA, son los árbitros. Acá lo que entiendo que hay que acomodar de una vez por todas para el fútbol argentino es el tema de los árbitros. Así como la designación. ...todas las decisiones que se tomó, que se tomaron en la cancha. Y bueno, es criterio de él. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? Creo que no. Creo que es evidente de que no. ...porque estaba identificado.